No queremos decir que haya favoritismos en el Barça, pero ahí está Alba acompañado de Busquets, Dembélé acompañado de Marcos Alonso, Piqué, que viene enseñándole a alguien el estadio por el móvil, y luego... ¡Vaya! Parece que a Robert le han puesto... ¡Uno, dos, tres, cuatro, tres, seis, 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 seis... ¡Qué locura! Incluso a este guardaespaldas que le protege de otros guardaespaldas. Además, en el Metropolitano se preocupan por sus aficionados. Vienen belgas a ver a Bitzel. Pues, ¿qué van a hacer? Buscar al empleado que más se parezca a Bitzel. Hablando de pelo, Dembélé comparte algo con el césped del Martínez Valero. El peluquero. Le quema tanto la información que necesita compartirla con alguien. Señoras y señores, he aquí la persona con más memoria del fútbol español. Este hombre tiene las llaves de todas las puertas del mundo. Pero bueno, se tenga que acordar. Y no le hace falta etiquetas. ¿Hartos de la canción del verano y todos esos bailecitos que se ven en TikTok? En Getafe. Desde San Sebastián, presentamos... A la Policía del Rock. Fieles a los clásicos. No les gusta que en los estadios haya gente que solo ha venido a salir por la tele. En Getafe también. ¿Cómo no dar un balón por perdido? Domingos Duarte da clases de sacrificio. Con el clásico Salmonete. Y para terminar, ¿cómo combatir el calor? Esta señora que se cuela en el plano y parece que tenga un paraguas en la cabeza, ¿tiene realmente un paraguas en la cabeza? Ya me gustaría a mí. Pensaría él. Pantalón largo. Vestido de negro. A las 12 del mediodía. Acordándose de que no tiene gorra. El pelo muy largo. Y quizás unas décimas de fiebre. Están todos pasándoselo en grande. Menos él. ¡Gracias!